Gracias por acompañarnos en esta tarde noche, este es el octavo conversatorio del ciclo Encuentros 2021 y como lo ven estamos muy bien acompañados. Todo el tiempo una gran cantidad de los actores de la vida pública en nuestro país y en muchas otras naciones se dedican a decir falsedades, mienten a sabiendas de que están falseando la realidad. Ciertamente la desinformación es un tema que ha existido, no es algo novedoso o algo que podríamos decir que llegó con internet. Las mentiras han estado presentes desde antes de internet y las mentiras precisamente son parte, digamos, como lo diría en su momento el propio Habermas, son parte sustancial de la misma sociedad. Muchos científicos obviamente generan infinidad de estrategias para evitar la refutación y esto es muy común en el ámbito de la construcción de las preferencias políticas en los ciudadanos. Es decir, el llamado confirmation bias o el sesgo de información es una práctica normal de todos los ciudadanos. Buscamos observaciones que confirmen nuestras hipótesis del mundo, no que las refuten. Creo que son factores fundamentales para que nos expliquemos la naturaleza de este fenómeno y podamos llegar a comprender por qué sucede y por qué se difunde de esta manera. Hace unos momentos hablaban justamente de factores tan importantes como el sexo confirmatorio. Hablaban cosas muy, muy reales como el tema de los modelos de negocios. Efectivamente, creo que la máxima en medios de comunicación es aquella que nos dice, si tú no estás pagando por la información, alguien más lo está haciendo. ¡Gracias!